¡Papapapa! 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 ¡Papapa! Pero ¿qué tal mis queridos amigos del Copa definitivo. Señoras y señores. Bienvenidos a la cuarta temporada del Espejito. Ya cuarta temporada. Esto es. Esto es. Que cogíamos. En quiebra técnica. ¡En quiebra técnica! ¡En quiebra técnica! Bueno, Carlos Bueno Bueno, ya saben ustedes el Grupo Risa Todos los fines de semana La noche del sábado o domingo Desde las 2 Desde las 2 Hasta las 6 No desde la 1 y media Desde las 2 ¿Y eso por qué? Porque hay telonero del Grupo Risa Y es Radio Carlitos Edición de Lux Qué bonito Es Radio Carlitos Edición de Lux Eso es Carlitos Carlitros Hola Carlitos Esto de Carlitos Va a estar ahora de la madrugada Muy bien, muy bien Bueno, pues hablando de Radio Carlitos De Edición de Lux Hemos estado, señoras y señores En los ensayos del programa ¿Ah, sí? Sí, 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 sí Nada más y caballeros Ese es el ejemplo Del sonido de lujo Y de etiqueta Que va a adornar El programa de Carlos Y además con el pedazo de programa ¿Qué tenemos hoy, Carlos? Sí, no, en eso dices bien Dices bien Tenemos un programa Que va a romper los audímetros Eso solo lo hace Glenn Medeiros Que es claro Con 18 años Y es algo Lo que quiero Es que bonito Glenn Medeiros Por favor ¿Van a poner a Glenn Medeiros? Qué bonito Qué bonito era aquello Qué bonito programa Hacía yo con mi Bibi Exactamente Sí, eso era sábado noche Glenn Medeiros Muy Alcalá Glenn Medeiros Muy Alcalá Muy Alcalá Es verdad, es verdad Hombre Es cierto Hombre, Alcalá Ayer te vi, perdona Que espero que te llamé la atención Te reñí Sí, ¿no? Yo dije que he venido A esta casa de copia A trabajar Porque podía trabajar contigo Y por eso me pedí El horario de mañana Eso dices a todas No, no, no Y luego resulta Que tú te vas a la noche Y yo me quedo Tirado como una colilla Pues Lo lamento mucho, Carlos Perdóname Me voy a arrodillar Esperamos Perdóname, Carlos Me pego Me pego Hombre, pero es que es verdad Es que es así No volverá a suceder, Carlos No Pero estás morenito Guapísimo Haciendo el paso de torero Al comienzo De la presentación En el Museo Reina Sofía De Madrid Ahí tuvo lugar A las 8 de la noche La gala de presentación De una nueva temporada De radio Cadena Cope Con el líder Con el número 1 Con Carlos Serrana Eso es Como te gusta Que te lo diga A vez en cuando Y tal, ¿eh? Bueno, vamos ya Bueno, entonces Dentro de las novedades Del programa de Herrera Para este año Pues una de ellas Es que Gaide Líbana Deja la información económica Para dedicarse Señores y señores Al tenis Hombre, a la información deportiva Y esto Nadal, ¿sabes algo de Nadal? Un 40-30 ganando Nadal Profesor Nadal Lo del revés abajo Atiente Que no, coño Pero que es un revés abajo Pegado al vuelo No, hombre El revés abajo Es que se tenga que agachar Que doblar Que le cuesta Porque no me está haciendo caso Naranjo Por favor Ya lo sé Ya lo sé Envíale un mensaje Por favor Por favor Que dice el profesor Gaide Líbana Que el revés abajo Y me ha dicho Que se meta en sus cuentas ¿Qué tal, don Carlos? Hombre, profesor Gaide Líbana Abrazos virtuales Y saludos cordiales Soy la nueva voz del tenis ¿Verdad? Claro que sí Sabes que yo tengo un libro Escrito sobre tenis ¿Sabes? ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? El revés abajo Y la madre que lo trajo Ah, claro Un libro fantástico Mira las consecuencias De mi actuación Y tercero Las declaraciones de tiempo Que digo ¿Quién ha sido el gracioso Que ha dicho Que me tienen el revés bajo? ¿Quién ha sido? Naranjo, naranjo ¿Quién ha sido el gracioso? El profesor Gaide Líbana En realidad no existe Es el nombre artístico Que usa Tony Nadal Cuando habla de economía Él no existe como tal Eso es Cuando habla de economía La derecha corta La derecha corta La derecha corta Yo creo que se ha equivocado Hay que jugarle A Del Potro al revés bajo Porque es muy alto Como Antonito Jiménez E igual Señoras y señores Camas y caballeros Vamos a hablar del experto Vamos a conectar Con la pista central De Flas sin vidos Allí tenemos A nuestro corresponsal Guy de Líbana Que va a narrar Los últimos puntos En el partido de Rafa Ahí está Mierda Mierda No ha entrado el primer servicio Espérate a ver Vamos a por ese segundo Grande Rafa Ahí está ese revés bajo Esa derecha corta Que va Me cago en la Ahí está Ahí está el gran punto De Rafa Grande Grande 5-0 Sobre Aquí estamos en la altura Abrazos virtuales Y favor Más de afuera No hay 40-30 Dios creo Carlos Y después de Juan José Castillo Y Matías Prat Soy la voz del tenis Entró, entró Entró Decía Juan José Castillo Siempre entró Gran maestro Entró, entró Sí Bueno Los zóforos también Herrera Están de vuelta Y se nota que están en forma En este comienzo de temporada Que hacen cosas maravillosas Mire ¿Qué tal José? Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Buenos días José Hola, buenos días ¿Tiene usted algo en casa Que haya sorprendido A las visitas? El teléfono Un teléfono Sí Un teléfono bueno Un teléfono para que no lo entiendan Sí A ver, ahora vuelvo con usted José Buenas noches Anda Hombre Adolfo Qué buen rato echamos ayer también Qué buen rato echamos ayer Qué guapos salimos en la foto Sí, es verdad Sí, es verdad Muy guapo, Carlos Bueno Pero yo también Es verdad que sí No Señora Guayados Todavía no te he entrevistado Llevo dos días Es verdad Y no me has entrevistado Para dar a conocer Que voy a hacer un nuevo programa Exactamente Bienvenidos A la crónica negra De la noche de COPE Soy Adolfo Arjona No sé si lo había dicho antes No Acabamos de escuchar Una psicofonía Según la llamada De uno de los fósforos ¿Habrá algún mensaje Encriptado? Vamos a intentar escucharla A baja velocidad Vamos a ralentizar Compañeros No hay mensaje Estoy oyendo De todas maneras Puede que sea Como uno de esos mensajes Encriptados Que se encuentran Discos satánicos Rolling Stones Que das la vuelta Lo pones al revés Y se escucha algo Vamos allá A ver Nada ¿eh? No No veo yo No hay ningún mensaje No hay ningún mensaje Lo confirmo Puedes dormir esta noche Muchas gracias He dicho que soy Adolfo Arjona No, no Ni me has entrevistado todavía Estamos en la noche de COPE Ya te entrevistaré Qué guapo Qué guapo ¿Qué tal Carlos? ¡Hombra de Jesús Luis! ¡Jesús Luis! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el verano? ¿Todo bien? Muy bien Ahora voy después de las seis y media Hay que reforzar las seis y media Buenos días Buenos días Hoy es San Clodoaldo San Carísima Eborcio Y Gauzlino Y San Antobina ¡Hombre! ¡San Antobina! ¡Hombre! ¡Por favor! ¡Qué gracioso! Bueno Pues seis y media Carlos Sí Y yo se lo agradezco Me viene muy bien Me viene genial Porque justo después del after Voy al directo O sea Antes tenía Del after safe Que yo siempre me Me aceito por las mañanas Hombre Antes tenía un tiempo muerto Que no sabía qué hacer con él Ahora sí Pues bueno Pues oye Estoy muy 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 contento Muchas gracias a María Luisa También Que hoy viene Como viene Dese la vuelta por favor Para que la vean por la radio Dice que no En fin Bueno Hemos empezado fenomenal Carlos Sí Ay Cómo me gustó esto Que escuché el otro día Escuche González Gregorio Más conocido como Goyo Buenos días Buenos días Es mi santo Oye Susano ¿Es San Gregorio? Es San Gregorio Y eso lo ha recogido Jesús Luis No, no Jesús Luis En el santo oral Lo he visto en un periódico Buenos días Lo dije alto y claro Veamos en qué términos Todo día tiene su afán Y también tiene su santo oral Que ya nos trae nuestro sacristán Jesús Luis Buenos días Novedosos a inaugurales Hoy la iglesia nos presenta San Gregorio Magno Lindo de Roma Ahí está Ahí está San Gregorio Magno Ahí está Sí, sí Pero tres horas después se fastidió Sí, exacto ¿Cómo pasa de mí Carrusca? No, es que vamos a ver El técnico María Luisa Que podría haber avisado también Pero no avisa Porque está maquillándose Y esas cosas que hace Claro Durante mi intervención Estaría usted jugando Yo que sé Al Pokémon Go Ese No, no, no Soy incapaz Soy incapaz de jugar Al Pokémon Go Durante el programa Nosotros en la propiedad Jugamos al Copémon Go Bueno, me voy Don Carlos Mañana le escucharé De una a dos De la madrugada Muchas gracias Le gustará el rock satánico Hombre, ¿cómo? Pero vamos a ver ¿No va a poner usted Esas musiquillas Tipo, no sé Clavicordium Gregoriano Mucho órgano De todo habrá De todo habrá Como en la viña del señor Y creo que ya va siendo hora De que vaya poniendo Usted también Alguna marcha A ver, Semana Santa A ver si hay alguna Que estamos en época Venga, adiós 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 Jesús Luis Jesús Luis Papá Bueno, la noticia del verano No ha sido El fichaje de Cristiano Por la lluvia Sino La incorporación Del hijo de Herrera Al programa De su padre Vamos a escuchar La aterciopelada voz De Alberto Herrera Vamos a ver A mí me gusta la música De verdad La última vez que estuve aquí Además hablamos del reggaetón Y del trap El rap Y ese tipo de historias Que se han puesto de moda ¿Qué es el trap? Es complicado explicarlo A ver Es como un sucedáneo del rap Carlos, tenemos aquí una muestra No sé si es trap Sí, a ver Pero es sucedáneo de rap Que hemos encontrado Igual la voz la identificarás Porque creo que es la tuya Pero atención a este nuevo éxito ¿Qué es el blanqueamiento anal? Blanqueamiento anal Blanqueamiento anal Blanqueamiento anal Blanqueamiento color rosáceo Blanco punto jet Blanco jet Anal Anal Color rosáceo Blanqueamiento genital Se trata del blanqueamiento anal 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 Un poquito a lo violáceo Anal Anal El dedo aquí en encera La zona anal Ponerme la puerta trasera de rosa genital Anal La zona anal Blanqueamiento Color rosáceo Color violáceo Color de rosa genital Color rosáceo Color violáceo Color de rosa genital Anal Y a quitarse la cueva de Alibaba De peño rubio La pesura del Es maravilloso Es maravilloso Es maravilloso Te la mandamos esta, ¿no? Qué bonita Pero esta es para mis grandes éxitos Sí, sí Desde luego Yo creo que para ser el primer éxito de la temporada no está mal Mira, mira Anal Es que se te pega Blanqueamiento Anal 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 Color rosáceo Anal Blanqueamiento Genital Genital Se trata del blanqueamiento Anal 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 Un poquito a lo violáceo Anal Sí, sí No jazmines en el ojal Anal Es que se te da de rosa genital Qué bonito La zona anal Bueno ¿Y qué más cosas? ¿Qué más cosas? Espejito, he dicho esta semana que te hayan llamado la atención Pues mira, vamos a continuar Pero antes me ha dado para ti mucho recuerdo la familia de Araquistain Sí Por detalle del otro día cuando le viste paso a Araqui Escuche ¿Qué dice? El café de redacción a las 7.35 de la mañana concentra aquí a José Luis Araquistain Anda A José Luis Araquistain, a David Gista, buenos días José Antonio Es José Antonio, ¿no? Claro, es que ¿por qué diría yo José Luis? Estaría hablando con algún José Luis en ese momento o algo Porque sabéis que, sabes, espejito, que para los nombres soy de una Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, mi hijo Estaba, en fin, teníamos una conversación de nivel a esa hora de la mañana y evidentemente Pues es normal Pues es normal la confusión Es cierto Yo no acostumbro, vamos, no acostumbro a equivocarme nunca en los nombres Nunca Nunca, 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 never No, 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 esta semana yo no sé que me haya equivocado alguna otra vez A nada Hombre, también estaba muy contenta a propósito de lo que dice la familia de Pepa Bueno Sí, vale Por el detalle del otro día Bueno, vamos a escucharlo Bueno, pues él solo se metió en el charco en una entrevista en la cadena Cero Una buena entrevista que le hizo mi querida Pepa Gea En la que el... Bueno Pepa Bueno Pepa Bueno Con la que despertó Sí, bueno, estas confusiones que a veces se pueden producir Claro Otro año más con él Otra vez Si llevo cuatro años de santa profesión Imposible Otra vez a empezar con esto Pero si he aguantado carros Y carretas Pero, ¿qué he hecho yo, García? ¿Qué has hecho? Ayúdame Dios mío Si es que no sabe ni los nombres Déjame de la nave Está quedando como el culo Que Pepa Bueno Pepa Gea Si no lo sabe García, bueno Es que el chaval se ha equivocado Y siempre cabría alguno que pregunta García, ¿cómo lo harías tú? Pues muy fácil Por ejemplo Ayer Acudió El ínclito Pedro Pedrito Pedrete Sánchez Al imperio del monopolio Allí fue entrevistado Por Pepa Gea Por Pepa Bueno Ayer fue entrevistado Por Pepa Bueno La que Hasta hace un momento Se llamaba Pepa Bueno A partir de ahora Pepa Gea Y por supuesto A la que ha metido la rectificación Pepa Bueno Ha bajado el paro en agosto, ¿verdad? No puedo Ha subido Perfecto Pues en septiembre También subirá Es que no puedo con este hombre Pepa Bueno A la calle Lo que hay En serio Toda la temporada Vamos a ver Otra vez O sea Ayer Los veis a todos Ahí en un En un museo Pepandito Pepa Bueno Le escuchas Es que Ha empezado El cofraude ilustre Y dice Todo el año Metiéndose con la mujer De Pedro Sánchez Porque la han fichado En el instituto No sé qué Lleva este Y mete al hijo En la droga Y no dice nada Me imagino Negociaciones Durísimas Lo ha conseguido En el último minuto A la medianoche ¿Quieres quitarlo De la nana? Compañeros técnicos No estamos de vacaciones Está hablando García Claro Ha metido al hijo Porque a la hija No la puede meter Porque no se puede Desfilar por la radio Si el cabrón También la mete Y los restos Ahí con Fernandita Ayer en un museo Que es donde Tendrían que estar Algunos Madre mía Y que buenos somos Y que No Buenos días España Mi amigo Luis del Olmo Buenos días España Bienvenidos a una nueva Temporada de radio Sí Yo no metí a mis hijos Porque La gente me enseñaría Con el dedo Pero es que Carlos Si es que es igual Si es que Es una asignatura pendiente Claro dices Novedades Oyes a Fernandito Novedades Vamos a hacer No sé qué Y novedades Para la próxima temporada Perfecto Pones por la mañana Hay un tipo que se llama Por lo visto El pulpo Sí Me parece lamentable Que un tío haga un programa Llamándose el pulpo García Tienes al pulpo ¿Cómo que al pulpo? Se llamará Tendrá nombres y apellidos ¿Qué coño Es eso Luego bajas abajo Y hay otro Que se llama El pirata Pero qué banda De presidiarios ¿Qué hemos dejado De esa copia Y cogimos ¡De izquierda La médica! Y dices Bueno Novedades A ver cómo suena La nueva radio Pon esta mañana Dispara la cinta Fíjate Fíjate Lo que viene siendo La música De un grande Que está en Ahora mismo En Ohio Este hombre viene De la zona de Ohio Que ha defendido muchísimo La música en su país Y fíjate Ahora mismo Ahora mismo Está recolectando Un montón De números uno Que han pasado No tenemos oído ¿No? ¿Compañeros de chicos? Ah, qué bueno Tú tienes ahí ¿Te suena a ti Herrera? No, no A mí no me suena Las tripas Que suena a las tripas ¿No? Qué raro Pues espérate Estamos en el cielo vestido Eso siempre es un botón Que falta por darle Sí, no, no Es el envío de señal El envío de tu contrato Que lo tengo Pues María Nos sube un momento La sintonía Y ahora Aquí lo tenemos Aquí sí Bueno, tardó Un poquito Pero Le ves Ha descojonado El programa entero Ha metido Ha metido un tío Que va a hacer investigación Claro, tiene que hacer La otra No él Lo único que se va a investigar Es dónde están Los mejores langostinos Y así Por activa y por pasiva Estaremos Semana tras semana En fin Buenas noches Saludos cordiales Y que cada palo Aguante su vela La que nos espera Bueno, vamos a continuar Bueno, vamos a continuar Si te parece Carlos Hablando Pero mira Precisamente de Pulpo Y acabamos Y acabamos por donde empezamos Sé que no habías dicho nada No, no, te va a gustar Se llama Radio Carlitos Edición Deluxe Deluxe Qué bueno, por favor Porque además tiro de iPods Con mezclador Que va muy bien Y luego afuera parte Tiro de vinilos también Me ha costado encontrar un estudio Que tenga vinilo Pero bueno ¡Carlitos! ¡Oh, me lo vi! ¡Qué alegría, por favor! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría, qué alegría! Muy bien, muy bien La presentación ayer De la Cope, Carlos Muy bien Tú también Sí, sí, sí En el Reino de Sofía Sí, sí, sí ¡Qué alegría, Carlos! ¡Ay, qué alegría! Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Bueno, todo el mundo muy mal ¿Tú también tienes mezclador de eso o no? ¿Eh? Roberto, ¿qué es un mezclador de iPods? Esto es un... A mí se me da bastante bien ¿Sí? A mí se me da muy bien Hago unas albóndigas riquísimas Sí, sí, sí Bueno, Carlos Muy bien, muy bien Ahí la presentación Bueno, todo el mundo muy mal Menos Barrio Canal Que estuvo sembrado Sí Cariñoso Cercano Próximo Que te dijo que te vinieras a trabajar aquí con nosotros No, no, no Porque no pude ir Me llamó y me dijo Bobby, vente que quiero hablar contigo Pero es que no puedo Tengo mucho compromiso ¡Un gran presidente! Claro, preciso, conciso Un líder Preparado Con conocimiento del medio Sí, sí, sí No lo vi, pero estuvo muy bien Bueno Entonces, ¿tú crees que podemos poner en marcha nuestro diario del día de hoy? Sí, 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 sí Sí, pero presento Pero gustate, caballero Sí, sí Ahora Levántate a de torero y presentame Ahora, damas y caballeros Con todos ustedes El diario de mi Roberto Querido diario Querido diario Aún recuerdo Mi encuentro con Edurne Uriarte En los cursillos de verano De la Universidad de Cambridge El pasado verano Me dijo Bobby Tengo un sobrino Que a ver si lo metes en la radio Y aquí está John Uriarte De Bilbao Y a este le descubriste vendiendo churros en un puesto ambulante Como Tony la de publicidad No, no, no Se dedicaba a levantar troncos con la cabeza en pozas Bilbao Y ya está, ya está sonando el copio Yo lo he metido Bueno, de hecho Yo he metido en todos los lados A todo el mundo De hecho Yo creo que la única persona que lo he metido en su puesto Es a la mujer de Pedro Sánchez Y fíjate Ella me fastidia Se me adelantaron Y me da mucha rabia Ahora estamos vaciando Televisión Española Rosy y yo La estamos vaciando para luego meter a todos los que voy a meter yo luego Ya lo dice el refrán Antes de entrar Dejen salir ¿Quién es Rosy? Pero Rosy no será Rosa María Mateo Sí, sí, sí Rosa María Mateo A la que también metí yo en la tele Anda Pero no me digas Sí, sí, la conocí en la voz kitsch Y después hablé con su padre Con José María Ruiz Mateo Y le dije Déjame a la niña Que le voy a hacer Una profesión Por cierto Sí Gran idea la de Radio Carlitos de Luxey Sí Ya te lo he dicho Y ya termino Termino, Carlos Diciendo una cosita ¿Qué? Menos exhumar a Franco Y más exhumar a Don Julián Que ando tieso de puro Eso es ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Codo rosáceo! ¡Blanco punto jet! ¡Blanco jet! ¡Anal! 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 ¡Rosáceo! ¡Anal! 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 ¡Y ahora, damas y caballeros! ¿En serio? ¡Qué pena de radio razonal! Es que ahora llega el Ángel A ver qué hago yo Claro Bueno, que me voy alegrando De saludaros ¡Adiós! ¡Adiós! Hasta la mañana Bueno, mis queridos amigos del Grupo Risa ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Que ya saben, están todas las noches de los sábados, desde las 2 hasta las 6 Cuando acaban teloneros, vamos a ver ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena, señoras y señores! ¿Qué tal, querido putón? Trabajando para ser teloneros del Grupo Risa Y picando mucha piedra, ¿eh? Picando mucha piedra Mucha piedra ¿Para ver si sigues en la Comunidad Canaria o no? Yo sigo en la Comunidad Canaria ¡Qué bonito! Que perdimos el avión ayer, ¿no? Perdimos el avión, bueno Y aquí en Cope Santa Cruz Pues mira, no, pero bueno Me tengo que quedar ¡Qué bonito es pesado! Correcto, correcto Bueno, pues venga, vamos a empezar, ¿no? ¡Hombre espejito! ¡Hola, Carlos! Hoy te he echado de menos esta mañana Y ya me ha dejado de verme aquí en el baño Porque como estoy puesto en el baño todo el día Y es cuando yo te veo a ti Porque soy tu espejito Digo, este es tan canaria Y ya me ha... Ya se ha alargado Y ya no me quiere ni ver Pero bueno Pero más que puedo realmente... No me he enterado de nada ¿Cómo que no? Ahora A ver, yo soy tu espejito Y tú no me ves a mí todos los días Además de escucharme los viernes Por la mañana cuando te levantes Ah, claro, claro Claro, claro Bueno, pues vamos a comenzar Con el adiós de Soraya Sáenz de Santa María Vamos a recordar un pedazo de entrevistón Como homenaje a la ex vicepresidenta del juez Bueno, de eso hace ella mucho Sí, sí, pero escucha Que bien cuenta los chistes el señor Aznar Yo creo que en los dos, en los dos perfectos Nosotros estamos colocando Sí, sí, sí En los... Entre comillas, ¿no? Buena entrevista Qué buena entrevista Buenísima Exactamente, sí, sí, sí Bueno, como siempre En preinformación deportiva rigurosa En este programa Se analizó Herrera Carlos El España 6 Croacia 0 Disputado En Elche, España Bueno, la goleada de la selección a Croacia Que era la segunda en el Mundial Merece un comentario A nadie le gusta que le metan 6 No En su casa, ¿eh? Eso también es verdad Bueno A nadie le gusta que le metan 6 en su casa O sea, sería Croacia 0 España 6 Claro, sí Es que era... Sí, sí, sí Es que ya estaba situando Elche en Croacia ahora mismo Claro Es que a esa asignatura no digáis Pues yo creo que se han entendido muy bien No... Yo no sé por qué Vaya cómo comienza hoy el espejito La verdad es que no... No sé, no sé Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Alcalá, menos mal que estás tú Estoy aquí Sí, me ha encantado tu conversación antes con Mónica a la de los vinos Yo quiero una cosita, sí, de vez en cuando Sí, hombre, tú dirás Sí, ¿no? Claro que sí Bueno, todo bien ahí por Tenerife, ¿no? Bien, bien, bien Todo muy bien, sí, sí Y al hotel te dan bien de comer, de dormir, de todo Me dan bien, sí, sí Sí, te dan bien Me dan bien Todos los hoteles... Uy, no Todos los hoteles de IberoStar Ajá Son grandes hoteles y de grandes amigos de esta casa Pues fíjate que el grupo Risa no conoce ningún hotel de... Todo llegará, todo llegará Bueno, vamos a ver, Herrera, futuro incierto para esta sección Porque ahora aquí el líder se ha puesto a hacer voces Escucha Y además ahora va y dice Sánchez que él quiere estar hasta el 2030 Para reformar España de arriba a abajo Madre mía Madre mía Adiós nos libre Hasta el 2030 Y quiere cambiar el país Señor, señor, señor Que esto no lo va a conocer Efectivamente ni la madre que lo valió Pero esto va a ser de verdad Bueno, entonces tenemos a Herrera Voz modo mexicano Madre mía Que Dios nos libre Ándele, compadre Mira, ahora más en modo cumbia Vamos allá, a ver Señor, señor, señor Señor, señor, señor Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Dios nos libre Señor, señor, señor Blanqueamiento anal ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! Esta era la primera que hemos escuchado Ha habido más voces esta semana Ahora vamos con voces regionales En la cola kilométrica Y lo sabes Vas a encontrarte a alguna amiga ¡Hombre, Nina, cuánto tiempo sin verte! ¿Qué ha venido a gulinar a la feria, no? ¿Qué tal vas por los madriles? ¿Estás más rellenica, no? Al lado de casa de tu madre Pero pijo, nena, mira que eres capitera No te pierdas una feria, ¿eh? Te he visto mojando pan en un plato de oreja en salsa ¿Estás más rellenica, no? ¿Cómo te dice? El papel hiciénico lo tienes que coger aquí fuera ¿Por qué está muy bien esta? No, no se te da mal, ¿eh? No, se me da mal Esta es la regla regional, está muy bien Esta es la regla regional Agropopular Esto está fuera de guión Te falta el chuflo de César Lumbreras Esto está fuera de guión, Herrera Pero me gustaría que ahora imitaras a Lopera Para ver si se parece a la baceteña esta Dale, dale Los melocotones y el dulce Ah, los melocotones y el dulce Qué bonito Bueno, ya veo que no quiero hacer de Lopera Vamos a continuar Bueno, no íbamos a poner esto que viene ahora Herrera Pero Fidalgo Se ha puesto muy pesado Nos ha enviado Ahí lo ha pedido, ¿no? Por favor, por favor Por favor, por favor A poner a entrevista El entrevistón De Carlos Herrera El consejero interior de la Generalitat de Cataluña Bueno, ya Ahí va Usted tiene que tener en cuenta Que no es lo mismo sumar que restar No es lo mismo construir que destruir No es lo mismo poner que quitar, ¿no? Porque si yo siembro o tengo unas flores Y usted las arranca Claro, evidentemente no es lo mismo El que pone las flores que el que las quita, ¿no? Que diferente quede El que quiere construir Que el que quiere destruir Yo de verdad, Carlos Me repugna Que un personaje como este Este hablando un cuarto de hora En esta emisora Con lo que vale aquí un cuarto de hora, ¿eh? Tú de qué parte estás Es que no lo entiendo O sea, haganle un cuarto de hora A este mamotreto Que es un personaje absolutamente siniestro Media hora A este mamotreto Media hora Son nazis Son nazis Son nazis Cerda Tenía el cabareo Fidalgo Que... De cara que va a ponerse adelante Con los dos metros que tiene el tío Vamos a dedicarle esta canción a Fidalgo Que también es una canción a Fidalgo Que también es regional Bien, bien Esto va para ti, Fidalgo Vamos allá Yo tengo un lazo amarillo Que es lo que se lleva ahora Yo tengo un lazo amarillo Porque en España nos roban No lo retire, señor Porque será muy probable Que le dejemos el coche Totalmente escapotable ¿He oído discapotable? Yo tengo un lazo amarillo Cuando la actividad Si llevo el lazo amarillo Se me pone alegre el raku Póngase el lazo, señor Al bajar por canaletas Póngaselo, señorita Por ejemplo Entré a las TP3 Y la última Me encontré un lazo amarillo ¿Dónde? En Sansa dormida en olla Me encontré un lazo amarillo Y hacía muy buena tarde Mira que sois estresantes Con este rollo de lazo Pues resulta muy cargante Y además es un latazo Otro momento regional ¡Qué maravilla! Vamos y caballitos Vamos a hacer algo ¡Ay, Carlos, 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 Carlos! ¡Qué sufrido! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días ¿Qué tal, Herrera? Hoy no tengo salto de adelante Muy bien, pero bueno ¿Qué tal? ¿Toda la familia? ¿Empleados del hogar? ¿Todo bien? ¿Vos del hogar? Me alegro Bueno, por Tenerife Me imagino que la habrán atendido muy bien ¿Alguna queja tiene usted? ¿No? ¿Verdad? Perfecto Bueno La propiedad estuvo muy pendiente Querido Carlos, 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 Carlos Del estreno mundial de su programa Radio Carlitros Sedición y Unmus Muy bien, muy bien Estuve escuchando con mucha atención Esas coplas, esas melodías Puso Bad Company Y otros grupos Pero hubo uno Hubo uno Que gustó mucho la propiedad ¿Cuál? Maná Muy bien tirado Muy bien tirado, Carlos Porque fue usted el que puso Maná ¿Verdad? Fue usted el que puso Maná Sí Seguro que no fue Santana Seguro que no fue nadie De la Rey Juan Carlos Que lo puso ¿Verdad? No fue usted Y Santana Como bien apunta el compañero Muy bien Iba usted Iba usted Iba usted Muy bien Muy bien Pero al final Carlos, Carlos Nos caímos Con todo el equipo ¿Qué pasó? Como es Chris Real ¿Queda más te llevar? Por la carretera del infierno Ya está Por la carretera del infierno Muy mal 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 ¿A que sí Faustino Que está aquí? Faustino Que está aquí Muy mal Don Carlos En la COPE Carretera hacia el infierno No Porque no puso usted Escalera al cielo Vélez Zeppelin Por ejemplo También es verdad También es verdad Pero esa carretera Hacia el infierno Lo que viene a decir el cantante Es que no se debe recorrer Sí, sí, sí ¿Cómo era la letra, Bobby? Que tú lo sabes Sí, decía Decía La letra, sí Decía En un panal de rica miel Cien mismos que acudieron Sí Que por borrachas humieron Sí Presas de patas en él ¿A que sí, Carlitos? ¿A que sí? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a ver, don Carlos Yo le voy a aconsejar Por sugerir Sí Yo tengo He descubierto recientemente El Spotify Y me he creado una lista Que a usted le pueda venir muy bien Se llama Jesús List Sacristance Jesús List Sacristance Ah Jesús List Sí Y tengo aquí unas cuantas Para que apunte usted Para el programa este Que hace por las noches Sí Por ejemplo Hay una que me encanta Es Dermas Bien Angel De Rhythmic De Rhythmic Another Day in Paradise Sí De Phil Collins Muy bien, muy bonita Muy bonita Y para las víctimas de la LOXE Adiós le pido De Juanes Sí También Solo le pido adiós De Ana Belén Bueno, es la misma Pero cantada al revés Don Diablo Ah, no, esta no Se me ha colado Oye, ¿cómo se excomulga una canción En una lista de Spotify? ¿Cómo se esborra? Angelitos Negros De Machín ¿Te gusta esta? Es maravillosa toda, ¿eh? Entre el cielo y el suelo De Mecano No, no, no Maravillosa Ave María De Bisbal Y la Bamba La Bamba también Es muy Es la Bamba de Sí, pero de Alla Arriba, Alla Arriba Para subir al cielo Para subir al cielo Es que necesita una escena También bonita También bonita Bueno, pues a punto Heaven de Brian Adams La que es La que es La que es Virgen de Madonna No, que eso es una borrada Es una borrada Y no King of Heaven's Door Que de Dylan Pero a mí me gusta más La versión de los Roses Que es más cañera Bueno, adiós, Carlos Todo votado Bueno, adiós Jesús Ruiz Jesús Ruiz Se acabaron las tonterías Hombre ¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Adolfo Arcona Comienza la noche de copia Soy Adolfo Arcona El miembro vertebrador Sobre el cual pivota Toda la programación De la cadena copia Para nada de nada La otra noche Y en exclusiva Entrevistábamos a Carlos Herrera En la noche de copia Además de verdad Sí, sí No ha pasado ni medio día Y volvemos a entrevistar En este gran programa En la noche de copia Carlos Herrera Carlos, bienvenido a casa Buenas noches Hola, ¿qué tal, mi querido? Mi querido Adolfo ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Oye, qué buena Qué buena entrevista me hiciste Naturalmente En la otra noche del martes Porque soy Adolfo Marjona Y además Es que, por cierto Volviendo a incidir En esta canción Que estaba poniendo Jesús Luisa Cristán Esta canción de Chris Ria Te hice al respecto Una brillantísima pregunta En mi entrevista Sí Vamos a volver a Me da un placer enorme Darme paso a mí mismo Atención Porque van a escuchar Un corte De Adolfo Arjona En el programa De Adolfo Arjona El programa Primer programa Colosal Uno de los temazos Que se pincharon Esa primera noche Fue este A ver Si eres capaz De identificarlo Esta canción De Christopher Ria Y este Road to Hell Esta carretera Hacia el infierno Ahí está El gran mérito De Carlos Herrera Que sabe Identificar Un tema Que ha puesto Él mismo Salvo que Radio Carlitos También esté plagiado Ese es el mérito Del gran comunicador Pero hoy Vamos a ir un poco Más allá Aquí en la noche De copa También con el grupo Risa El alto El evidente Impedido Por ético Y el otro Que no sé Ni de dónde es De Valdeurras Exactamente Exactamente Y ahora voy a demostrar Por qué efectivamente Lo decía el propio Carlos Por qué Digamos Todo está alrededor De Adolfo Arjona En esta radio Por favor Escuchen Yo quiero agradecer A la dirección De la casa Que ya han pensado Que el día anterior Al expediente A la crónica negra Al arranque De la noche De copa Con Adolfo Arjona Con quien ha puesto A Herrera Y al grupo Risa Yo creo que Es una buena manera De dejarme la noche Del domingo Bien entonada Es que si yo soy El telonero Del grupo Risa El grupo Risa Y yo somos Los teloneros Realmente Y así continuando Todos somos teloneros De alguien Al final Herrera es telonero Del grupo Risa Grupo Risa y Herrera Son teloneros De Adolfo Arjona Los deportes El programa de expósito Si vas tirando para atrás Al final Toda la radio Este telonero Este telonero Mi adolfo Arjona Pero que además No piensas No, no Perdóname Perdóname Es que yo creo Que no se me valora Carlos Si no piensas Hombre Yo creo que Yo te valoro mucho Tú eres Además de mi gran amigo Perfectamente Que soy el eje Eres un maestro De la radio Yo sigo No, no, no Yo soy el eje Que vertebra Este grupo Bueno Un poquito si También es verdad Soy Adolfo Nos das mucho material Nos das mucho material Para el resto del día Adolfo Enorario Golfo Exactamente La radio bien hecha La radio bien hecha Bueno Me tengo que dejar Que me voy a oír Mi propio podcast Mañana te entrevisto Mañana Mañana me llamas otra vez Bueno Herrera Ayer otro entrevistón Sí Entrevistón 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 Sí Señoras y señores Otro entrevistón De Herrera Al cardenal amigo A quien Herrera Hacía esta confesión Ha venido a verle A menudo el demonio A mí me viene a ver Todos los días Cuando me levanto Y me dice ¿Para qué te vas a levantar? ¿Para qué te vas a levantar? ¿Para qué te vas a levantar? ¿Para qué? ¿Pero qué sentido tiene? ¿Pero qué sentido tiene? ¡No! ¡No! Quédate en la cama Y no salgas nunca ¿Qué necesidad tienes tú De ir ahora a trabajar? Si tienes La luz pagada No, no, es mía No, no, es mía Ya lo hará otro Ya lo hará otro Y mejor que tú ¡Silencio! Date un ratito más Quédate esta mañana Claro Y esta tarde Y esta noche Ni te muevas de ahí No vuelvas No vuelvas Ya me pongo yo Venga Fernadito Que este no viene Lo hemos conseguido Se acabó Muy buenas noches Muy buenas noches Saludos cordiales No llevamos Ni si ustedes Desde la presentación Desde que fueron estos Al museo de cera Y hace Las taterías Y ese Qué guapo ser Esto también Pues después de eso No llevamos ni una semana Primer Atraco De la temporada Ni seis días llevamos Ya está en Tenerife ¿Dónde hemos atracado Esta vez? En los limoneros En los limoneros Ahí está Y encima la 10 En los limoneros Desde aquí Y en San Sebastián 57 Pues desde aquí Mi mensaje De condolencia A los dueños De los limoneros No habrán dejado Ni el limonero Ni los limoneros La habrán dejado Aquello hecho Un Solar Yo vi una voz Que Perdón Una foto De Carlos Herrera En redes sociales Que estaba bebiendo Un vino embotellado En la propiedad ¿Ah sí? Bien No entiendo No me entero Mira el Instagram Anda Ah el Instagram ¿Qué es eso del Instagram? Esa es Esa es Vamos a ver Bien El pasado lunes Aquí no hablaron De los caídos Sino de las caídas Mira ese guionista Gilipollas Que escribe esto La hora de los fósforos Las caídas El lunes Escuchen Alín Quilito Tofraude Porque no se corta Yo me di una Con un cristal Estando en mi casa Allí en las Américas Muy limpio Que yo no sé Por qué hay que tener Los cristales Tan limpios E iba yo Con un desayuno Iba yo Con el Cani Que no me dejara mentir Digo Cani Vámonos a la terracita A tomarnos el café Como tú quieras compadre Ahora mismo Y esa Ese ¿Sabes lo que es un golpe frontal Contra un cristal Que tú crees que no está? No Acuérdate No he vivido No he vivido Acuérdate del rey emérito Sí En una cristalera Que cuando no era emérito Cuando era rey Tampoco ve Es que tampoco ve Ni ve Ni oye Pero Fernandito Eso sí Me da cuenta en cristal Pero eso sí En mi casa de América Como la ha metido ahí No es en un chamizo En la rosilla No, no Es en mi casa Ah, y también Hay un atlátere Porque está lleno de pelotas Igual que cuando el rey Para que ven El rey hace lo que he hecho yo Mismita Es el rey No el jardinero Claro, por eso Cuando el único programa Donde hemos puesto El infortunado momento Ese golpe De su majestad El rey emérito Fue en el mío Recordamos el documento Que más o menos sonaba así Impresionante documento Ojo al dato Ahí está ese documento Grande, grande Donde los haya Pero esto no acaba aquí Ahora resulta Que este profesor De comer ilustre Tiene el problema De las manzanitas Disparamos la cinta Llegamos a las 12 Del mediodía No me está costando nada La manzana esta Tiene muy mala pinta Joder Más ácido Lo que he comido Que he comido en mi vida Muy sano Muy sano Se ha oxidado ya Pero se la podría Eres un rictus Hijo mío Que bueno Sí Eso es Qué buena mañana Estamos pasando Buena manzana ¿Eh? Como disfruta Qué sana es la fruta Qué sana es la fruta Sí Su fruta madre Ya no le soportan Ni las manzanas Pero Con estos bueyes Ahí que harás Muy buenas noches Saludos cordiales Feliz madrugada Vamos abiertamente Contrarreloj Pues vamos a terminar Herrera Con Vamos a volver Con las voces Sí Aquí nuestro José Luis Moreno Herrera Carlos Ahora va a ser La voz de camarero A ver El señor González Ha expresado su interés En probar Nuestros platos japoneses Le aconsejo Nuestro maqui De toro O el de lovina O el de atún Ligeramente picante Quiere que le cambie el cubierto Le voy a cambiar esta La servillita Que es como Estar dando Comer a una camella ¡Carrito! ¡Oye! 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 Oye, me tienes que llevar a Tenerife La próxima vez Claro que sí, hombre Claro que sí Porque tú y yo aquí Tenemos mucho cartel Sí, muchísimo Sí, 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 sí Muchísimo cartel Sí, sí, sí Además a mí, fíjate Yo nunca estoy en Tenerife ¿No? No, 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 no Calla, hombre No digas nada, hombre Nunca, nunca Nunca he estado Bueno, carrito Contento y feliz Vaya semanita más morita Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Hacemos el diario Hacemos, bueno, pues Damas y caballeros Sí, 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 sí Llega el momento Del diario de mi Roberto Querido diario Me siento completamente estúpido En primer lugar Porque siempre digo Querido diario Y lo hago los viernes Una vez por semana Sí, también es verdad Y... Y en segundo lugar Porque cuando estoy corriendo Por el retiro Siempre tengo que pensar En qué escribirte Querido diario Cuando por lo visto Se puede copiar del wikipedia Y encima llegas a ministro ¡Carlito! Dime, principito trujillano Oye, una cosa ¿Sabes en qué se parecen Carmen Montón Pablo Casado Y Cristina Cifuente? ¿En qué? En que en el fondo Todos han querido ser Como Roberto Gómez Acabado Porque... Sí, 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 sí Porque es que lo hacéis muy mal Es que lo hacéis muy mal No se puede hacer De una manera tan cutre Mira, Carlito Tú y yo Hacemos un máster de estos Y no nos pilla ni Blas Ni Blas Anda, Carlito Que no hemos hecho cosas peores Tú y yo Vamos a hablar ¡Por cierto! Sí Gran momento de radio El otro día Con el profesor Vilches Dispara la cinta He traído el siguiente pensamiento Dice No basta con decir Me he equivocado Es necesario decir Cómo se ha equivocado uno Y ahí está precisamente Lo que es importante Esto es de Claude Bernard Que es uno de mis pensadores favoritos Pues yo hablo mucho de Claude Bernard Hombre, es del 19 Sí, sí Ha dado tiempo a estudiar A ver si aprenden algo estos chicos Exactamente Introducción al estudio de la medicina experimental Que vosotros podréis entender Que habiendo estudiado lo que uno ha estudiado Pues es lógico que conozca a Claude Bernard Claro ¿Cuántas tardes de sobremesa interminable hablando Carlitos y yo de Claude Bernard? Es verdad ¿Cuántas? Nos traían la cuenta y decíamos No hombre, no No de que estamos hablando de Claude Bernard ¿Cuántos incultos hay por ahí? Ahí de verdad ¿Qué haces? Y quítese de ahí hombre Irse ya Irse Adiós 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 Buenas noches No me olvides Estar informado Hombre por favor Si están aquí mis amigos del Grupo Risa ¿Qué tal querido doctor? Querido telonero ¿Qué tal? Efectivamente Soy telonero Telonero Del Grupo Risa Todas las mujeres de los sábados Porque yo acabo a las dos Y ellos empiezan a las dos Y no habrán antes en Canarias Eso es Hasta las seis ¡Muy cosas pesasos! Gracias Esto es Esto es Bueno Vamos a ver entonces ¿Qué tal? Al espejito Hola Herrera Ay que pena que se haya ido Mónica Muñoz Ay espera Anda Que pena Que pena Porque Acabo de escuchar hace un momento Entrabo en el estudio Sí Y Me gustó mucho su intervención De la semana pasada Qué cosa más bonita De verdad Qué cosa Vino muy alegre a la muchacha Vamos a recordarlo Hola Mónica Hola Carlos Es que tú Hola Carlos Tu hola Carlos hace que se abran los poros Haciendo los catorce kilómetros a remo Y remando no sabes con qué Y allí podemos comer pues toda la gastronomía gallega Podemos comer allí Ahí Madre mía Qué barbaridad Los canutillos de Andúa La castaña La castaña Tú me comes el canutillo Y yo te congo la castaña Eso es Es bonito Y luego me manda un mensaje Y me dice No hay huevo No hay huevo Venga Que eres un Y entonces Esto del remo Cómo va Con qué Esto 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 Cómo 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 Hay quien maneja el remo Con las dos manos Hay quien la maneja con una mano y una pierna Hay quien utiliza diversas formas Sí Además Sí Hay muchas formas de remar Cuenta Cuenta Se puede remar en círculo Con un brazo solo Y estás dando vueltas Como un tonto Todos los días ¿En círculos? Sí Qué bueno Qué bonito Luego vengo por aquí Claro Claro ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien 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 ¿Y esto qué va a decir? Bueno 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 ¿Cómo se presenta el fin de semana, Carlos? Bien ¿No? Sí, sí, sí Oye Aprovecho para mandar un abrazo también a los amigos de Sol y Crema Ah, bien, bien Siempre de café Sol y Crema Maravilloso Sí, sí, con crema Sí, sí Y con sol Muy bien Y con sol Sí, sí, sí A ver qué tal este café Queridos amigos de Sol y Crema El mejor café de España Grupo Risa Queremos ganas de probarlo Bueno Vamos a ver Herrera Eduardo, Jorge, Javier, Julián, Luis, Araquistáin Sí, sí, sí Nos contaba una noticia Que ha inquietado a muchos Os escuchamos La noticia más comentada hoy en los periódicos Es esa obsesión por sexuar a los personajes infantiles Sí, Epi y Blas eran pareja Vaya, por Dios Cansaba que a gusto, eh Si todos los que han dormido en el mismo cuarto han tenido que ser pareja Bueno Bueno, Carlos, tenemos aquí a Epi y Blas o a Epi y tal Hombre Hola Hola, ¿tú quién eres, Epi o Blas? Soy Epi Ah Soy Blas Soy Blas Ah, Blas Es que he tenido una infancia muy difícil, Carlos Hola, hola, hola Esto es Epi Carlos Ah, este es Epi Sí, sí Hola, Epi Hola, Ria Entrevito Somos dos fósforos Sí Sí Yo soy un camastrón Sí, bueno Qué bien, bueno Qué alegría tenemos aquí a los bosques Te escuchamos todas las mañanas, Herrera Sí, sí Muchísimas gracias Pero Nos costa mucho Sí, sí Yo no os he visto casi nunca porque ya no me ha pillado Nosotros tampoco Sí, sí Pero Pero hay gente aquí en el estudio, los que son más jóvenes que yo Habéis formado parte de su vida Yo creo que ahora tenéis que explicar Dar alguna explicación acerca de si hay tocamientos O no ¿Eso qué quiere decir? Esa forma parte de nuestra intimidad, Carlos Nos gusta mucho cuando te metes con Manuela Carmena, Carlos Es nuestra amiga Y nos va a casar Nos va a casar la alcaldesa, eh En una finca rústica como Rita Maestres Bueno, en cualquier caso, atención porque hablando de programación infantil Tenemos un disco infantil de José Manuel Soto Que dedica una canción a dos softwares que conocerás muy bien Uno se llama Turnitin y otro franciscano, como se llame ese, ¿no? Sí, sí Exactamente Es música infantil para niños Eh, del gran José Manuel Soto Dedicado a estos dos softwares La copla de la semana Eran dos softwares requetes finos Eran dos softwares muy apañados Eran dos softwares casi divinos Eran dos softwares muy avanzados Los dos te trincan cuando haces plagio Si le es un jeta descomunal Llegó a Moncloa Que es un palacio El Turnitin Y el Plajescan ¡Anda! Hola Turnitin Hola Turnitin Pasó usted ya la tesis Pues la acabo de pasar Estaba plagiada Ha copiado una jarta Adiós Turnitin Adiós Plajescan Hola Turnitin Hola Plagiscan Pasó usted ya la tesis Pues la acabo de pasar Estaba plagiada Ha copiado una jarta Adiós Turnitin Adiós Plajescan ¡La canción de los softwares! ¡Es una maravilla! ¡Qué cosa más bonita! ¡Por favor! Pues fíjate que vi el otro día José Manuel Soto Hombre de lo que contó ¡Cuándo te pierdo! ¡Cuándo te pierdo! ¡Bueno total! ¡Va a estar mi compadre! ¡Va a estar en la fiesta de la esperanza también! ¡Bien! El día 23 Pues me acabo enterado Siempre misiones de riesgo ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Bueno total! Bueno, vamos a ver Yo tengo una pregunta que hacer Y es que estaba haciendo Santi Magetón El otro día cuando intervino Todavía no Lo he escuchado muchas veces Pero todavía no me ¿Tú sabes lo que estaba haciendo o no? No, porque Yo tengo un muy buen oído Para cuando hay Dos o tres sonidos de encolchón Diferentes Y entonces Ah, bueno, exacto Y entonces Voy eliminando hasta que lo encuentro Vean Sin entrecomillar Ni citar autoría Que es lo que define precisamente el plagio Un momento Quitarme la música ¿Eso qué es? Eso Ahora Ya ha desaparecido ¿Qué tenías puesto? No, no, no Que me ha salido ¿He oído algo de la puntita? La puntita nada más No, pues Eso sería La grabación de un programa anterior Tú mismo lo has dicho Buenas noches Buenas noches, hombre Adolfo Sácanos de dudas ¿Qué ha sido esto? Soy Adolfo Arjona Adolfo En horario Golfo La radio bien hecha La radio bien hecha Hemos escuchado En la crónica negra De la noche de COPE Un sonido extraño Estamos En el domicilio De Santi González Sí En una habitación Sí Vamos A volver a escuchar Este sonido ¿Sólo la puntita? Estoy que no me lo creo ¿Eso qué es? ¿Sólo la puntita? Se adivinan las siguientes palabras Solo la puntita Adivinan, bueno Estoy que no me lo creo Claro Es que yo tampoco Lo he entendido bien Exactamente Las líneas de investigación Apuntan a cuatro supuestos Solo la puntita Yo no me lo creo Podría ser Heidi Podría ser Marco Podría ser Urgencia Adolfo Arjona Está investigando Solo la puntita Yo no me lo creo Hemos hablado con una confidente búlgara Que vive en domicilio De Vecina de Santi González Para intentar averiguar Qué tipo de actividades Están desarrollando En ese domicilio Querido Carlos Nacho de Copes Seguirá informando Bueno, sí, por favor Eso sí Informando naturalmente A no ser que tenga que entrevistarte Con lo cual paramos las máquinas Porque Adolfo Arjona Entrevista a Carlos Herrera Carlos, bienvenido a casa Buenas noches Buenas noches, Adolfo Qué alegría saludarte Qué gran programa hacemos los dos, ¿verdad? Sí Pero yo también No, no, el tuyo es mejor Es porque yo soy Recuerda que toda la coppe Toda la cadena coppe Es mi telonera Exactamente Exactamente Y además Haces un gran programa de noche Yo oigo el final Porque me levanto En la última media hora tuya Y me da fuerza Para todo el día Y sabes que soy Adolfo Arjona Exactamente No tienes ninguna duda No Bueno, pues fíjate El otro día yo también Terminaba el programa Y a las cinco y media De la mañana En la competencia En la cadena Si se acordaban De la cadena coppe Y de ti Y me voy a chivar a Carlos Porque soy su amigo Adolfo Arjona Escuchamos ¿En qué trabajas, Francisco? Sí, yo tengo un taxi De Madrid En el taxi y la radio Lo que pasa es que El perfil que tengo Nosotros de clientes Son todos de coppe Y de... Cuando te pierdan la coppe Tú pones la ser Que no se entera A Herrera este Me lo piden todo el mundo Y a mí me joró Bastante Pero bueno Alguna gente Por lo que tengo que poner Ese es el documento De la noche Es el documento De la noche Exactamente Exactamente Le agradezco al taxista Que si le piden Que ponga en nuestro programa Lo ponga Exactamente Y no ponga el otro Porque el otro Lo sabe muy bien también Porque sí Además es normal Que allí Que se te confunda ¿Verdad? Porque tiene la misma voz Que Pepa Bueno Pepajea 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 Bueno yo soy Adolfo Arjona No se se ha dicho Buenas noches Carlos Buenas noches Mi querido amigo Herrera Herrera Bueno pues He terminado estudios De relaciones internacionales Y de representación Institucional Hablo tres idiomas Me defiendo en dos más Busco chicos Para algo más que una noche loca Auténticos machos Hispanos Pero con el aguerrido Carácter laboral De la madre Rusia Hay que ver Me dijo mi amigo Atención porque podemos Estar ante un pedazo de hit Sí a ver ¿Por qué? Porque sabes que me apunté A Tinder Pero luego me borré Porque no veía yo Futuro a eso Igual la cosa Va por otro lado Porque es un estreno El single se llama Directamente Busco chicos Ah bien 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 Y a partir de allí Pues imagínate lo que viene Por favor A tienda El terminado estudios De relaciones internacionales Hablo tres idiomas Me defiendo en dos más Busco chicos Para algo más que una noche loca Busco chicos Es el pancer de un poco Busco chicos Auténticos machos Busco chicos Con el aguerrido Carácter laboral De la madre Rusia Desenconocer de todo Busco chicos Que no tengan miedo A la paternidad Si eres viceversa O encumbrado O madridista Complejado Pasa del largo Busco chicos Oh Pasa del largo Busco chicos Oh Bueno Pues amor Blanqueamiento anal No me digas que no es un pedazo No me digas que esto no rompe todo el registro Por favor Te mato Te mato Te mato No me digas que esto no rompe todo el registro Está muy bien Hola Carlos Me parece Hola que tal Alcalá Me parece Es un hallazgo Voy a abrir el informativo Sí por favor Además Es que Siempre sale el blanqueamiento anal Por algún lado Es tremendo No sé por qué Bueno 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 Jesús Luis Jesús Luis Buenos días Don Carlos Buenos días Vaya semanita No me ha gustado nada Quite eso por favor Bueno Don Carlos Sí Ya veo que le gustan estas cosas Vean Que le vamos a Bueno Ya con 60 años no vamos a cambiar Bueno Que tal la familia Bien Bien El servicio El nuevo limpia coches que ha contratado Bien Todo fantástico Perfecto Me alegro En otro día le escuché a usted con el tron por la mañana Sí Bueno Esto Vamos a ver que opina usted Vamos a escuchar por favor El siguiente extracto Oye Por cierto Herrera Tú llegaste a tratar al padre Gago ¿Cómo querés decirle que le llegué a tratar? Me casó y bautizó a mi hija Lo lo has tratado Claro Pues muy bien Mucho Bueno pues hoy Tengo la suerte de que nos entregan el premio Que lleva su nombre Así que el padre Gago bautizó a la modelo Sí 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 Esto es sensacional Le echó el agua Le echó el agua a la modelo Qué bonito Qué bonito Pero Carlos Estas cosas habría que pactarlas de forma previa Porque si no queda más O sea Esto no lo pueden ensayar antes No se puede coordinar de alguna manera ¿En qué sentido? Pues como estamos hablando del padre Gago Cadena Cope Usted ya sabe que la línea editorial de esta casa La propiedad En fin Yo ya sé de quién es la culpa De que el tron no supiese de la figura del padre Gago De la productora María Luisa Seguramente Seguramente Sí señor ¿Usted se cree que una productora puede coger el teléfono con la mano izquierda ahora mismo Y pintarse las uñas de los pies con la derecha? Pues es capaz de eso Miren, miren Ahora se está poniendo una mascarilla facial Mientras se depina la lacera Con su Y habla con su coach trainer Claro Como tiene 20 minutos libres con el grupo risa Exacto En este rato no hace nada Buenos días Buenos días San Clicerio San Dorimedonte Y es cierto Y San Antonio Qué bonito ¿En serio que hay un nombre que es Dorimedonte? Sí, sí, sí Es verdad Me encantaría que Para no hablar del otro productor Sixto Naranjo Que está todo el día en Dinter ¿Cómo se llama eso? En fin Bueno Y a María Luisa ¿Dónde la encontró usted? ¿Cantando en el metro? ¿Tocando la guitarra en la calle? No, pues me la encontré aquí en la COPE Sí Hace la friolera de 25, 26, 27 O sea que está ya para jubilarse Sí No, si es que luego no están a lo que están No se filtran las llamadas Para una cosa que tiene que hacer el otro día Fui a hacer un recado Fui en mi coche En mi Smart Fui y tal Salí de la tienda Me meto de nuevo en el coche Pongo la radio Y Carlos Escucho esto Y lo más bonito es ir al campo Y pelártela con la mano Y dije ¿Esto qué es? Luego acudí Claro, acudí al podcast Y ya lo escuché en su contexto Amparo, buenos días Que soy de Valencia Y me gustan las naranjas Pero no puedo estar en una mesa Que estén partiendo una naranja Con un cuchillo O comerme una naranja Que haya tocado un cuchillo Me da una aprehensión No sé lo que me da Tengo que pelarme la naranja con la mano Y tengo campo de naranja Y lo más bonito es ir al campo Y pelártela con la mano Pelártela con la mano Ahora sí Qué susto se pegó, ¿eh? Qué susto me hizo pasar Mi corazón Es que yo no paso Va a quedar usted conmigo Pero habrá visto Jesús Luis Que yo no aproveché el equivoco No Para jugar a los dobles y triples sentidos No es personal Los silencios hablan por sí mismos Para nada de nada Usted como buen torero Coge el capote Y hace una larga cambiada E intenta continuar con el programa Pese a los errores de su equipo ¿Quién es el de para nada de nada? Es Pedro Pérez ¿Eh? Pedro Pérez, productor de Adolfo Arjona ¡Para nada! Este es el que fue productor de... Encarnao, Pedro Pérez Pero vamos a ver Pedro Pérez y yo Le puedo decir que estábamos juntos en Radio Miramar ¡Para nada! En el año 79, no, 80 ¡Para nada de nada! Y Pedro era exactamente igual que es ahora ¿Sí? ¿Hacía también eso? Es... ¡Matador! ¡Matador! ¡Para nada de nada! Un genio, Pedro Pérez Sí, sí, que tío más grande Bueno, pues nada Querido Carlos Yo ya me voy Adiós Adiós ¡Jesús Luis! ¡Jesús Luis! ¡Jesús Luis! ¡Jesús Luis! ¡Jesús Luis! Bueno, era muy comentada a la hora de los fósforos de ayer Dedicada a los probadores Sí Que nos ha dejado los siguientes titulares ¡Ay, que no ríeis más! ¡Que me meo! ¡Que me meo! ¡Que me meo! ¡Que me meo! Cogió el vestido, se lo metió entre las piernas ¡Puy por Dios! ¡No, no! Y se meó enterito en el vestido ¿Lo huelen para ver si se lo han probado? ¡Ay, no! Hay veces que huele La vida es de esta se lo ha probado Le cojo el bajo Verí, yo notaba una protulencia enorme ahí alante Y estaba contento Estaba muy contento Se ha cagado Y necesito un pantalón Y unos Bradley ¿Qué palabra más? Y unos Bradley Y unos Bradley Teníais que haber puesto el final de la llamada de los bajos del pantalón Eso Y aquí Sacamos aquí las tijeras y ponemos lo que queremos Hombre, García Impresionante Muy buenas noches Y saludos cordiales Buenas noches ¡Para nada, nada! ¿Quién es eso? ¿De dónde voy a sacar ese loco? Resulta que España Fernandito Mi asignatura No puedo contigo El otro día Estabas otra vez Ahí oyendo los grupos punkis Esos que te gustan A tiempo España está que se cae A trozos Y tenemos que estar pendiente De un tío que va a una tienda Una señora le coge los bajos del pantalón Para que luego cuando vuelva Esta señora coja el pantalón Y descubra que ha habido gol en las gaunas Ahí, 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 ahí Para nada Pero Dices, bueno, será un día Este Es que este Lo del cofraude ya es una cosa Que es Me voy a estar pegando de cabezados Contra Llevo, joder Que llevo cuatro años ya Con esto Será un día Vamos a ver Pones otro día por la mañana Dale al play Play o como se llame Oye, pues acabo de darme de alta en Tinder ¿Se llama esto? De verdad Tú verás lo que haces Sí ¿No? Se llama Tinder Pues es muy gracioso Pero todas estas muchachas que salen aquí Sí Jolly de 45 Sí Lucía de 58 Gemma de 44 Sí Esa está repetida Universidad A 10 kilómetros de distancia En mi barrio está Está quedado Fantástico 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 Y en esto Fernandito Se está gastando el cofraude La bifi de la radio La bifi Esa bifi De la cadena copia Que cogíamos En entrar En una paz Ustedes se imaginan Que estoy yo haciendo el programa Muy buenas noches Saludos cordiales En seguida hablamos Florentino Pérez Pero antes Un momento porque acabo de entrar ¿Cómo se llama eso? En Tinder Dinder Robustiana 80 años Lorenza 72 La hay La hay Me escribe Enséñame tu bulto sospechoso Y así nos podíamos tirar Absolutamente Y esto no tiene fin Esto no tiene fin No pero era Era simplemente Era Teatralizar Lo que hacen los jóvenes Pones otro día Dices Repaso a las revistas del corazón Empieza así Y ahora damas y caballeros A las 11 y 46 Salimos tú y yo a la prensa del corazón No Es que de verdad Pegan un bajonazo Las revistas No tiene sentido No tiene ningún sentido No tiene sentido Pero bueno Que vamos a hacerlo No salgo No me sacan Qué mierda Lo que sea Atraca un banco Algo improductivo Siempre quiere ser El niño en el entierro El muerto en el bautizo Al revés Al revés Qué barbaridad Y no hay madera Eso sí Cuando sale Disparamos La primera pregunta es Salimos tú y yo En las revistas del corazón Marijose Sales tú ¿Dónde? ¿Y en el hola? ¿Y cómo? Con una muchacha Por Nueva York Ah sí ¿Ya tienes el caramelito? Es que era con mi hija No, no, ya Eso sí, por Nueva York Hay que decirlo Sí, no, a ver No, claro Es que vive mi hija allí Y va a verla Pues bien Fernandito Efectivamente Hablabas antes De esa cope de Pedro Pérez Esa cope que cogíamos ¡Enquiebra la técnica! Y así La vamos a dejar Todo por culpa De esos pelotas De esos lamestraserillos Empezamos por ti Fernandito Te lo digo todas las semanas Saludos cordiales Bueno, Reina Y para finalizar Toque cultural Porque Marta Robles Presentó Bueno, ha presentado el libro Y tuviste la ocasión De conversar Con ella a largo Es muy buena amiga mía De hace Muchos años Y es una Magnífica 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 Periodista Bueno, difícil resumir La conversación Pero vamos a intentarlo Una tipa muy sólida Se llama Marta Robles Y es mi compañera del alma Qué ilusión estar aquí Contigo No, no De verdad ¿Soy el primero En la serie de entrevistas De la radio? Eres el primero Ah Querida Marta Te quiero mucho Eres la mejor Y yo a ti, querido Adiós La mala suerte Marta Robles Recuerden Entrevistón Entrevistón Pero había más preguntas En medio Entrevistón ¿Cómo se nota? Soy el primero Sí, eres el primero Muy bien Ay, qué bien Una entrevista densa Se nota la complicidad La proximidad Que habéis sido compañeros El cariño Qué de titulares La ha sacado Luego la escucho Luego la escucho ¿Aprenderás oído? Entrevistón ¡Para nada, nada! Muy bien Sí, sí, sí Bueno, carrito Vamos a lo nuestro Bueno, vamos a lo nuestro Ahora, damas y caballeros Tengo el gusto De acercarles A todos ustedes A sus hogares El diario De mi Roberto Bueno, el coche Que alguno estará conduciendo, Carlos Bueno, el coche Querido diario El otro día Escuché a Javier Sierra A quien yo metí en la radio Sí, sí Te tengo que decir Querido diario Que su tesis Es un plagio De mis artículos Del marca Sin entrecomillar No me lo puedo creer Sí, sí Pero también Javier Sierra Principito Trujilla, ¿no? Sí, sí, sí No hay más que leerla Sí, sí Ahí está La turnitrin El termomí El plagascan Y el sojecable Total Que le metí yo en la radio Y las consecuencias No se hicieron esperar Premio Planeta El otro día Javierito Que así le llamaba Javierito Sierra Le contó a mi amigo Carlito Que estamos celebrando El 80 aniversario De la guerra de los mundos De Orson Welles Cuya musiquilla La sabe todo el mundo Orson Welles La, 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 la Y en un momento dado En un momento dado Mi amigo Carlito Se hizo la siguiente pregunta Esto sería posible hoy ¿Lo creéis que sería posible hoy? No, no, no Aquí la única, la única posibilidad Que hoy tendría una historia de estas Es que fuera una historia coordinada Con varios medios de comunicación Vamos a ver Carlito Si yo soy el Orson Welles contemporáneo Pero tú Roberto Pero vamos a ver Orson Welles es un pavo Que cuenta una milongaza por la red Y se lo cree todo el mundo ¿No? Pues ya está hombre Sí Como eso Por favor Que Vamos Que Y a mí no me han dado ni un título Ni nada Contar una milonga por la radio Y que todo el mundo se lo crea ¡Ay de verdad! ¡Que hayo! Adiós, adiós Mis queridos amigos Adiós, adiós Estar informado Vamos, vamos, vamos Que nos pilla el tren Que nos pilla el tren El tren de la vida Y el de la radio Y el de un día que empieza a las 6 Las noticias Con todo el caudal informativo Del fin de semana Nosotros La semana que viene más El sábado El viernes con el Herrera El jueves con el Pulpo El miércoles con Juanma Siempre hay Arroba Grupo Risa Cope Facebook.com Barra Grupo.Risa Y GrupoRisa ArrobaCope.es Amores y caballeros Aquí está el grupo Que me sigue En la edición De los sábados ¡Telonero! 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 En el programa Radio Carlitos Deluxe No es otro que el grupo Risa Muy buenos días Hola 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 Hola, ¿qué tal está vos? Hola Hola Bueno Bueno chicos ¿Qué tal Espejito? Pues muy bien Muy bien Vaya Vaya Pedazo de semana Que lo hemos cascado aquí Haciendo Radio Herrera Bueno pues la verdad que sí Porque lo estamos Toda la noche es una consecución de éxito No, por supuesto Toda la noche el informativo Ángeles Pues antes de deportes Es espectacular Pues qué te parece si comenzamos aprendiendo inglés Ya que hablas de tantos programas Vamos a detenernos en el del pulpo Sí Poniendo las calles Porque hay que ver lo bien que habla inglés el pulpo Te escucho ¿Has escuchado lo nuevo de Rod Stiguan? No yet No, pues mira Aquí te lo voy a poner Looking Here I Is Looking Here I Is Looking Here I Is 16 temas nuevos Blood Red Roses Blood Red Roses Llegará el próximo 28 de septiembre Looking Here I Is en realidad que era Esto estaría muy bien Si no fuera porque el disco se llama Blood Red Roses Sí Y el single Look In Her Arms Look Ah Looking Here I Is También piensa en inglés el espejo También piensa, exactamente Exactamente, exactamente Pues a él ha gustado El espejito es que es como yo Claro El que se le está pegando todo A él me ha gustado A él me ha gustado el pulpo Luke Gialay Está bien Perdona, la lengua madre del pulpo Es el inglés En toda la vida Exactamente Exactamente Es otra forma de pronunciarlo Eso es correcto Bueno, atención Porque está causando sensación En determinados ambientes En el último éxito de Herrera Busco chicos Insisto en determinados Busco chicos Para algo más que una noche loca Busco chicos Que sepan hacer de todo Busco chicos A auténticos machos Busco chicos Con el aguerrito Para hacer laboral De la madre Rusia Es el panacer de todo Busco chicos Que no tengan miedo a la paternidad Que no tengan miedo a la paternidad Si eres viceverso encumbrado Madridista complejado Pasa del largo Pasa del largo Busco chicos Pasa del largo Busco chicos Busco chicos Bueno, dice Radio Carlitos de Chueca Perro de Chueca Perro de Chueca Si, si, si Que encima lo dice abiertamente Entonces la cosa es que Herrera además de cantar Hoy es el mundo de la publicidad El mundo de la publicidad Herrera lo gorda Nos han dejado aquí tres cuñas ¿Ah, si? Esto tiene que pasar Sí, estas frases Las has dicho tú No sé si es tu voz Yo creo que sí Pero esto lo has dicho tú Esta semana Pero esta mañana suena así ¿Todavía sigues cepillando A tu mascota Con un cepillo normal? ¿Por qué derrochas Fuerza y energía En esa tarea? No busques más La manopla Handy Pet La manopla especial Para tratar el pelo De perros y gatos A lo mejor La revista de la televisión Pide ahora Tu Handy Pet Y harás feliz A tu mascota Pero este soy yo Sí, sí, sí Eres tú Eres tú Esto lo leíste tú El lunes en el diario Ajá Hay un ligero problema Con la grabación Y suena así Suena Herrera en chueca Otra vez Ah, ya decía yo Pero eres tú, ¿eh? Eres tú Eres tú Además, esto está en pauta Es publicidad Hay que ponerlo Esto es, no, no Está bien, está bien Bueno, vamos a ver Esto es Esto es Más Espejito Más Yo no sé lo que le pasó a Sostres En la tertulia de ayer Vamos a volver a escuchar Porque algo pasó ¿Vosotros sabéis hacer algún sonido animal? No, no, yo bastante tengo Bueno, poco que sí Sostres seguro que sí Confiamos en ti Sostres ¿O se ha caído? ¿O he oído ruidos en donde Sostres? Qué gracioso Sostres Yo apostaría por el gamo en celo Sostres, ¿qué faz? Está clavando una silla o algo O ha iniciado la berrea A ver, atención Esto es Misterios el de radio Como hace Arjona Misterios el de radio No, pues se nos ha ido la señal Bueno Buenas noches Bueno, hombre Has sido convocado He sido llamado He sido convocado Es menos Normal Pero hoy voy a empezar de una forma distinta Adolfo Arjona Exacto Voy a empezar diciendo que soy Adolfo Arjona Para nada de nada Y ese es Pedro Pérez mi productor Hoy ya vengo con productor Para nada Está enloquecido Para nada de nada El miedo, el terror La incertidumbre ¿Qué estaban haciendo a Sostres? ¿Matando moscas? Claro, es verdad Por cierto, déjame decir que soy buenísimo Es que me acabo de recordar que Tengo un oyente Que tiene grabados todos mis programas Me lo dijo el otro día ¿Quién? Así que un saludo especial Comisario Villarejo Para ti que tienes todos mis programas grabados De todas formas Esto de Sostres También ocurrió el otro día En plena disertación de Carlos Herrera Sí Otro sonido extraño Para nada Que sí Vamos a escuchar Y después de que salga La vicepresidenta Calvo Y de que le refrende El ministro Ábalos A él A él A ella Y a Cunillera Hay que tener humanos Hay que ser muy humanos Con todo Bueno ¿Qué estamos diciendo? ¿Que los jueces son inhumanos? En mitad del discurso de Carlos Herrera Irrumpe un sonido Cope, madre ¿Qué querrá decir ese enigma? ¿Cómo podemos descifrar sus claves? En la noche de Cope Lo descubriremos en nuestra crónica negra Para nada No sin antes Tengo que terminar Carlos 17 Además Muchas mujeres Están bautizando a sus hijos Con el nombre de Adolfo Arjona No de Adolfo Pero todo junto Adolfo Arjona Adolfo Arjona González Exactamente No, no me extraña Adolfo Porque estás marcando tendencia ¡Para nada! Perdona Dios Dios Creo que es el auténtico Pedro Pérez ¿Por qué? Que sí Sí, sí, sí Sí, Carlos Es que es perfecto Tienes que hacerle uno Que diga ¡MATADOR! Sí Mañana se lo decimos Mañana se lo decimos Mañana se lo decimos Bueno, Carlos Buenas noches A ver cuando te entrevisto Venga, a ver si es verdad A cogemos el descapotable y tal Bueno, vamos a ver entonces Descapotable, es verdad Más cosas, más cosas Herrera que estamos Que los tiramos hoy en el espejito He aquí Una ministra Al borde de un ataque de nervios Un hombre Dolores Delgado Esto me indigna Esto me indigna Que nadie cuestione mi honestidad Hay trocitos de audio Solapados Puestos Pegados Y por eso Han tenido que ser Reprobados Un ministro de justicia Un fiscal general del estado De ustedes Cuando grita es mal Bueno, bueno, bueno Vamos a calmar Esto puede ser Vamos a calmarlo Sí, vamos a calmarlo A ver Ole Vamos Vamos a calmarlo ¡Para va! Esto me indigna Esto me indigna Ole Gol Esto me indigna Que nadie cuestione mi honestidad Esto me indigna Esto me indigna Hay trocitos de audio solapados, puestos, pegados, solapados, pegados, hay trocitos de audio, puestos, esto me indigna. Y por eso han tenido que ser reprobados un ministro de justicia, un fiscal general del estado de ustedes. ¡Menudo palo! ¡Qué palo de sevillana más bueno! ¡Pero es perfecto! ¡Esto me indigna! ¡Esto me indigna! ¡Hombre, pobre! ¡Jesús Luis! ¡Jesús Luis! ¡Esperad, Carlos, escucha esto de Pedro Pérez, por favor! ¡Policía! 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 ¡Es original! ¡Esto es un manicomio! ¡Sí, sí, sí! ¡Es original! ¡Ah, sí! ¡Ay, Carlos, Carlos, Carlos! ¡Hola! ¡Y el otro! ¡Me quieren dejar hablar! Bueno, Carlos, buenos días, ¿qué tal estás tú? ¡Estamos muy bien, Jesús Luis! Bueno, oiga, de verdad, no se metan tanto con la ministra, pobrecita mía. ¡Vamos a la Sevilla, no vamos a la Sevilla! Por cierto, querido Carlos, escuché el otro día algo raro que dijo Santi Magetón que tiene la propiedad un tanto alborotada con respecto a la ministra del caso. El doctor Sánchez ha defendido a su ministra desde Nueva York. Tampoco sabemos si Sánchez va a cepillarse a la ministra de Justicia a su vuelta. Va a cepillarse a la ministra de Justicia a su vuelta. Bueno, me gusta esta melodía, sí, tan bonita y tan... Bueno, Santi, 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 que te estamos perdiendo. ¡Hátelo en corto, Herrera! ¡Hátelo en corto! ¡Ya me voy, que tengo cosas que hacer! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Adiós, hombre! ¡Que tengo partida de fútbol hoy! ¡Que tengo partida de fútbol! ¡Que jugamos en los escolásticos contra los adesianos! ¡Nuestro súper! ¡Ay, que tenemos cuñado número dos, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, vamos allá! Las medias forever, las que lleva Brukechil. Se lo digo, que puede tener unas medias para estar siempre bien y elegante y que nunca tendrán carreras. Y si le garantizo que en caso de que eso ocurriera, le daríamos otro par gratis, ¿le interesaría? Si le digo que vieran en tonos para el día o para la noche, incluido el bronceado, nos tomaría en serio. Las medias forever, las que lleva Brukechil. Es muy bonita cuña también, ¿eh? Esa, ¿sabes qué? No, preciosa, preciosa. ¡Claro! ¡Vámonos! Cerdo. Pato. Oveja. Ballena jorobada en celo, Groenlambia. No hay pudor. Aquí no hay pudor. ¡Ay, que me hago piso! Hamster comiendo copas. Rhinoceronte en la sabana. Palomo. ¿Esto no tiene fin? Llevo hasta la mañana y... Podría seguir, pero paro. ¿Qué coño es esto? Cinco años de carrera, ¿eh? Pero, la calle... Creo que es el último día que voy a venir. Y resulta que el sujeto que hace esto... Muy buenas noches y saludos cordiales. Oye, y tiene casa, ¿eh? Tiene un chalé. Un chalé. Y cobra. Y... Y pagado, ¿eh? Fernanito. ¿No te das cuenta? ¡Que cogíamos la cope! ¡En quiebra térmica! ¡En quiebra térmica! Y ahora, por lo visto, se va a convertir en el corral de Fernanito. Así vamos a terminar. Joder, ya que lo hacemos, lo hacemos... O sea... Por ejemplo... Vamos a ver. Este de los... A ver, apúntame aquí. Tengo aquí una nota con los animalillos estos. Vamos con esa ronda informativa. Comenzamos con ese cerdo. Atención al pato. Segunda división B, grupo primero. Ballena jorobada. ¡Ojo! ¡Ataque a un hánster! Se viene el palomo. Vuelve el schnauzer. ¿Quién es atacado por un rinoceronte? El rinoceronte se come al schnauzer. El gato habla con el pato. Se interpone el cerdo. ¡Ojo! Que ataca la liebre. A nuestras gracias, ¿no? ¡Atención a ese rinoceronte! Unidad no autorizada, número dos. Unidad móvil aérea. Cerro. Gato. Cerro. Gato. Pato. Adelante, cerdo. El gato. El gato. El gato. El gato. El gato. Ahí está. ¿Ven? Ahora mismo. Madre mía. Bien. Bien. Pues esto, la verdad que es maravilloso, ¿no? A ese se demuestra lo que es conseguir con pocos recursos, ¿verdad? Una retransmisión completa. Exactamente. ¡Para nada, nada! Una ministra que puede caer, otro ministro del espacio, y aquí con la acción del perro y el perro. ¡Puede ser! De verdad. El otro día vino aquí mi amigo, mi hermano, Miguel de los Santos. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Sí. No sabes ni el día en el que estás, ni el que... Igual no se acuerda ya. El principio me ilusionó, era muy prometedor. Vamos a escuchar. Cuando hablo de la radio, hablo de la cadena SER, que a mí no me gustaba. ¡Bien! No me encontraba cómodo en aquel momento. Los tiempos que se nos venían encima... El imperio. ...no eran para mí. Y para mí. Y la verdad es que intentaron retenerme por todos los medios. Manolo Martín Ferrán, con quien yo había ilvanado el proyecto de Antena 3 Radio... Ahí estamos. ...me ofreció irme con él para allá. Exactamente. Muy bien. Vamos bien. Bueno, el problema es cuando queremos abrazar a las farolas... A las farolas. ...que han venido a servirse... ...y no a servir. Escuchamos. Carlos Herrera, a mí me parece que ha sido el hallazgo de la radio desde su fundación. ¿Cómo? A mí me parece que la personalidad que tú le pones a la radio, y creo que algo de eso digo en algún momento del libro... No se ha vuelto a dar desde la época de Bobby de Gladys. De García. Tú has inventado incluso un... Le has dado la vuelta a la semántica del lenguaje. Eres un traducionario de la radio, y a mí me parece que desde Bobby no ha habido nadie tan original. Vamos a ver. Claro, él, modesto, humilde... ...reacciona... ...esta manera tan ejemplar y modélica. Esto lo vamos a cortar y lo vamos a poner todas las mañanas al inicio del aula. Puede ser el indicativo. El indicativo, exactamente, del programa. Y vosotros asentiréis con voces... Sí, sí, sí. María José. Y tú también, Goyo. Tendremos ahí los dos. Bien, bien, qué razón tiene el Tito Miguel. Lo que ahora es que, además, con toda la desfachatea es desahogado. Es mi hermano. Insisto. Es mi hermano. Pero hay que hacer, hay que poner. Y los atláteres, la metracherilla. Siguana, siguana, siguana. Lo que usted quiera, como usted quiera, cuando usted quiera. El otro día tiene un colaborador que habla de música los miércoles. Dispara la cinta. Querido Fidel Moreno, muy buenos jueves. Muy buenos miércoles. Ah, no, ¿qué día es? Hoy es miércoles. Hoy es miércoles, Carlos. Miércoles, miércoles. Es que llevamos una mañana. Tú no venías los jueves siempre. No ha venido nunca el jueves. Nunca. Como la revista del jueves que viene los miércoles. Bueno, era una forma de darle a mí. Está todo pensado. Está todo pensado. Está todo pensado. Joder. Pero si es que no tiene ni un día ni dónde está, ni el día, ni quién entra en el programa, ni cuándo va un miércoles. Y lo que no sé cómo suena esto. Y se escucha, pero en fin. Que cada palo... Aguante su vela. Ahí está. Ah, espérate. Porque quedaba por... Volviendo a lo de los animales. Sí. Quieres saber, Herrera, cómo hacen el animal tus oyentes. Pero ayer lo hacían alternativamente, una llamada detrás de otra. ¿No tienes la curiosidad de saber qué pasaría si subiéramos todas las pistas a la vez de los oyentes? A ver, a ver, un zoológico. Exactamente, por favor. No, no, la granja. Qué bonito. Rebelión en la granja, qué maravilla. Es la oveja cabra. No hay nada mejor que defina a este programa. Lo acabamos de decir. Pero es más, los oyentes animales están tan preparados que te han grabado hasta la sintonía. A ver, a ver. Rebelión en la granja, qué maravilla. 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 ¡Qué preciosidad! ¡Hombre, pero esto, por favor! ¡Hola! Esto, por favor, el lunes a las seis lo ponemos. Hombre, por favor, además yo cuando te das una charla universitaria tengo que explicar cómo son tus oyentes, porque ya pones esto y ya... ¡Tenemos cuña número tres! ¡Venga! ¿Qué es eso de ducharse a diario? Con Aspray no será necesario. No solo sirve para calmar el olor de las partes íntimas, sino que también podrá usarlo en axilas, en el canalillo o incluso en los pies. Nadie olerá mal a partir de ahora con Aspray. Además tenéis 30 días para probarlo. ¡Perfecto! ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, vamos a combinar a Herrera esta sección tan intelectual con la aportación científica del líder. Habría que ser ingeniero, ¿verdad?, para hablar de la fatiga de materiales, que no es más que la rotura de materiales bajo cargas dinámicas cíclicas, ¿no? No estáticas. Es más fácil que con cargas estáticas. Puede hablarse de la fatiga térmica, de los cambios de temperatura. Puede establecerse que es una curva de fatiga, lo que se llama el diagrama de Goodman. Como yo. Que expresa el número de ciclos que se requieren para producir un fallo en los materiales. Sí, 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 está clarísimo. Sí, 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 sí. La curva de fatiga cuando vienes tú el retiro. Sí, 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 sí. ¡Carlito! ¡Eh, mami! Pero qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué, 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 qué programón has hecho por la semana. Programón, programón. Oye, recuerda que ayer quedamos... Sí. Estabas tú comiendo con Vicente del Bosque. Sí. En la banca. Que quedamos en que nos vamos a comer en dos semanas, Antoñito Jiménez Joguíes. Sí, el grupo Risa tuyo, sí. Sí, 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 sí. Exactamente. Ya va siendo hora de que tengamos un detalle con los niños del grupo Risa, que están famélicos, vamos. En dos semanas es, ¿no? Y no han probado un Vega Sicilia en la vida, a ver, va a hacer algo con ello. ¿A qué hora tiene que venir el que paga? Pues ya te lo diremos, porque estamos buscando el sponsor. Coño, haz el grillo ahora. Crí, crí, crí. Estamos buscando el sponsor. Atención, Restaurantes de España. Si quieren ustedes que vayamos, Bobby, Antonio Jiménez, José Antonio Obies y Servidor, cuatro, y echamos allí el rato. Simplemente tienen que llamarnos. Exacto, y llamaremos a Securitas directa, ponemos una alarma para la... Bueno, que es muy tarde, es el diario de mi Roberto. Querido diario, hace unos instantes he escuchado unos extractos que a Puerto García del pedazo de entrevistón que hizo Herrera a Miguel de los Santos. A la sazón, tío de Federico Jiménez de los Santos y nieto de la famosa vedette, Regina de los Santos. ¿Conoces a Miguel de los Santos, Bobby? ¿Has tenido relación profesional con él? Sí, sí, le metí en la radio en 1932. ¡Anda! Sí, sí, para hacer el ruido de las señales horarias cuando no había electricidad. Pero bueno, que me emociono, me emociono, me emociono, me emociono, me emociono. Me emociono muchísimo un momento de la entrevista que no olvidaré jamás. Vamos a volver a escuchar a Carrito. Eres un revolucionario de la radio y a mí me parece que desde Bobby no ha habido nadie tan político. Querido diario, mis lágrimas están mojando tus páginas. Sabía yo que había merecido la pena tanto Lucio, Chistu, Caseteva, Salisín... Toda una vida de lucha, la mía, la de Roberto Gómez, el único tío que se queda en Televisión Española en Estudio Estadio después de Rosa María Mateo. No me digas, no me digas que no tengo mérito, Carlito. Y aún los hay, aún los hay, que no te lo reconocen. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco! ¡Vamos, ministra! ¡Vamos, ministra! ¡Restaurante! ¡Vamos, vamos! ¡Es un indigno! ¡Es un indigno! ¡Anda! ¡Tira! ¡Esto me indigna! ¡Que la divulgación es muy honestidad! ¡Esto me indigna! ¡Esto me indigna! ¡Esto me indigna! Trocitos de audio, solapados, puestos, pegados, solapados, pegados... ¡Esto me indigna! Y ahora, damas y caballeros, noticias. ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Isto me indigna! ¡Isto me indigna! Gracias.